¿Qué es la mutilación genital femenina? También campañas sanitarias y a veces casas de acogida porque tenemos el problema de niñas que escapan a la mutilación o huérfanos que están solos y que realmente necesitan apoyo. Entonces todos los fondos que podamos recaudar van destinados a esta campaña educativa contra la violación, o sea que se extienda, pero también en las zonas en las que ya estamos intentar paliar algunos de los problemas de esa pobreza y de esos abusos. Yo he estado yendo a Kenia 12 años y cada año se me quedan marcadas como 4 o 5 caras. Una de ellas es Kamene, que es una chiquilla que nos llevaron los maestros de una escuela muy remota porque habían descubierto que llevaban el padre, o sea va de ella, y no sabían qué hacer. Y de hecho las tenía amenazadas con arco y flechas, que es lo que utilizan allí. Entonces nos las trajeron como un poco de refugio, de decir, bueno pues necesitamos que a esta niña se le dé un refugio porque nosotros no la podemos tener por nosotros. Este señor va por ella y la mata o mata al que tenga. Y entonces de ahí surgió lo de la idea de casas de acogida, de ayuda y tal. Y Kamene está ahora sonriente. Nosotros todos los años que vamos ella viene con nosotros, va a las escuelas y es la primera que dice, no, no, que hay que estudiar, que nosotros podemos hacer. Y entonces pues es una historia digamos que salió bien. Y como ella pues muchos otros niños. Podríamos hacer muchísimo más con muy poquitos fondos más, porque una vez que ya tienes desarrollada un tipo de campaña y que estás viendo que funcionan determinadas tribus, con muy poquito más, eso mismo se podría extender a otros proyectos y estamos convencidos de que funcionarían. Pero...